Todos en ronda para escuchar al maestro Oscar Tavares. Uruguay reconoció este viernes el campo donde enfrentará a Costa Rica, su primer rival del Mundial. Los celestes se entrenaron en el Castelao de Fortaleza, incluido Luis Suárez. El delantero del Liverpool se recupera sin problemas de una operación de meniscos, pero Tavares dijo que deben ser cautos y Suárez no jugará el primer partido el sábado. Hizo el trabajo más importante que hay dentro del entrenamiento en el fútbol, que es jugar al fútbol. Y jugó al fútbol con sus compañeros, sin inconvenientes. Obviamente no al nivel de exigencia que puede haber en un partido. Costa Rica viene golpeada por lesiones que le han hecho perder a jugadores fundamentales, como Brian Oviedo, Álvaro Saborío y Einer Mora. Pero los ticos llegan sin presiones dispuestos a sorprender y Uruguay encara el encuentro con la obligación de ganar. Sin duda que es un partido muy importante, pero nosotros no consideramos a Costa Rica de los rivales más accesibles del grupo. Tenemos el respeto por Costa Rica como lo tenemos por todos los países, todos los equipos que hemos enfrentado. Sí, obviamente, ganar el primer partido te puede dar un aspecto anímico superior para lo que se viene, pero eso le va a pasar a todas las selecciones de este Mundial. Para eso, Tavares apostará al talento de Edinson Cavani, delantero del Paris Saint-Germain, y al veterano Diego Forlán, de 35 años, que fue el mejor jugador de Sudáfrica 2010. Tras Costa Rica, Uruguay enfrentará a Italia e Inglaterra en el grupo D, también llamado Grupo de la Muerte.